Como yo me desperté, eso fue lo primero que yo vi. La mentira de pata de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Señores, pónganlo por ahí el video si lo tienen, por favor. Ok, tienen que buscarme ese video porque ese video está chulo. Margarita Cedeño de Fernández se equivoca y dice que la victoria segurita es con Leonel. La vicepresidenta Margarita Cedeño y candidata a la reelección para ese mismo cargo se equivocó en una marcha caravana en San Cristóbal. Dijo que la victoria segurita era con Leonel, refiriéndose a Leonel Fernández, expresidente de la República y expresidente del Partido de la Liberación Dominicana y su esposo, quien ahora es contrincante político de su gobierno. Esta equivocación, Cedeño trató de rectificar rápidamente y llamó a apoyar el triunfo del presidente Danilo Medina. Volvió a equivocarse. Señores, pónganlo por ahí, por favor, para que la gente lo vea. Acompañándonos para sellar el triunfo, la victoria segurita de Danilo, de Gonzalo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Segurita era con Leonel Fernández Reina, el presidente de la Fuerza del Pueblo, su marido. Señora, lo que pasa es que la presión hace cosas, no hay otra traición. Todo el mundo, mi amor. Todo el mundo, hombres y mujeres, todos, ambos. Así que con su marido se presiona. Con cualquier cosa. ¿Tú no has cogido presión en tu vida? Sí, pero... Ah, pues es una presión. Pero claro, porque es que tanta gente dice. ¿Eh? Eso no es fácil. Incluso, ella estaba haciendo un video. No estaba haciendo un video, sino que le estaban grabando donde ella estaba cantando. Que ella decía de que conmigo tenía todo y lo... Señores, Margarita. Señor. Señores Fernández. ¿Eh? Anda en las redes, una... El tweet, en el tweet de ella. Es que con Gonzalo y Margarita ganamos todos los pelejitas. Los leonelitas y los pelejitas. Que quieren que se diga el progreso. Que siga el progreso. Me reí mucho con este video. Ella hace alusión al video y se ríe. Porque es verdad que su marido. Adiós, Leonel. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es Leonel, 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 Leonel. Y ahora jugarle en contra a su esposo. Es que anda como algo raro. Porque dicen por ahí como que ellos como que ya están separados. Están sin... Yo no creo, no. Es para separarse. ¿Tú crees que estén separados? No, yo no sé. Eso es lo que yo escuché por ahí. ¿Cuántas veces te has separado? Entonces, seguimos. Ya seguimos. Ah, ok. Señor, un saludo. ¿Qué? El que anda huyendo hoy. Cuando hay gente internacional sale huyendo. Es un chacho increíble. Pues bien, Margarita se ha ido de Fernando. Lo que pasó fue que se equivocó. Hello, buenas. Buenas. Hello. Sí, buenas. ¿Dónde suena el retorno? ¿Dónde suena el retorno? Buenas, buenas, buenas. ¿Se oye? Hello, buenas. ¿Se oye? Buenas. Buenas, buenas. Buenas. Buenas tardes. Se escucha bajito. Vuelva a llamar, por favor. Pueden darnos su opinión, los televidentes, sobre esta equivocación de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, que se equivocó con el nombre. Señora, todo el mundo se equivoca. Hay gente que se le va la guagua, ya se le fue. Si yo me equivoco en mi casa. ¿En qué? No, hay cualquier cosita que uno se equivoque. Que están ustedes brincando. Si hubiera sido leonesa, muere de un ataque. Que tiene que salir él de la casa huyendo. Pero como fue ella, lo han cogido a chiste. No, si hubiera sido yo que grabo. Llama a Grafo. Grafo, tiene una cinta aquí. Llama y dile que no la vamos a tirar. ¿Para qué negociar tú? ¿Para qué negociar? Llama al 809-725-0505 y opine sobre la metida de pata de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Señores, vamos a seguir en otro ámbito. ¡Adiós! ¡Mituyate! ¡SUSCRÍBETE! ¡ANTI10 McE�! ¡Vあります! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina